Una oración cotidiana, en la actualidad, y que dice así. Y lo voy a hacer porque para mí es absolutamente importante, ahora en mi entender del trabajo, dar gracias. Gracias al mundo en que existimos, a la naturaleza, y en las costumbres indígenas hay que dar gracias, al iniciar algo, a las cuatro direcciones. Y se hace así, sencillamente, al poner las manos así, se dice gracias, y se dice, lo que te digo es verdad. Y lo tienen que hacer a las cuatro direcciones, sin importar en qué espacio estemos, porque la conciencia del mundo no se detiene donde nosotros andemos, sino que estamos dentro de ella, en la concepción indígena. Gracias. Gracias. Gracias por quien existo, oh dador de la vida, mírame, soy tu hijo, cuida a mi tierra, cuida a mi nación mexicana. En esta plática me gustaría que consideráramos un concepto que desde luego nos aborda a todos, que es la propiedad, en específico la propiedad de la tierra. En la lengua náhuatl, el concepto de persona no se restringe a la idea de persona como ser humano, se extiende a los animales, a las casas, a todo lo que podamos tener acerca de nosotros. Y pudiera parecer como un concepto retrasado, pero cuando se establece un contacto de persona con los objetos y con el entorno, se puede crear, se puede cultivar la amistad. La palabra clasocamati dice gracias, la palabra clasocamati está formada de los vocablos clasotla y que es el verbo amar, pero también está integrado por la palabra clasotla, clasolale, que significa excremento y resulta incongruente para los que hablamos español u otras lenguas como el inglés, francés, etcétera, decir algo así, porque literalmente cuando uno agradece a una persona le dice a uno, gracias, yo te abono. Y se dice así porque abonar la amistad es precisamente ver crecer la planta de la amistad. La escritura mexica ha sido ampliamente estudiada, lamentablemente no puede, ha llegado un momento donde los estudiosos de esto como Alfonso La Cadena, se topan con que sencillamente no hay los textos suficientes para poder estudiarla. Es un problema en el sentido, no es obviamente un problema práctico, es un problema para los que tenemos el interés por mantener las lenguas, pero también es una estrategia de defensa. En mi opinión, mantener esas lenguas es una resistencia cultural, muy necesaria, porque creo estamos ahora todos enterados de todo lo que está sucediendo en el continente, de toda la resistencia que están desplegando las comunidades indígenas. Pienso que no hay error allí, está Ostula, está Ayotzinapa, está el mismo Cholula, están los pueblos yaquis, los huicholes, toda la comunidad maya en el resto del continente son los pueblos indígenas los que están poniendo los muertos. Otras palabras como Tlalpan, se escriben con la imagen de una bandera, porque la bandera en náhuatl es Pantli y les decía, entonces que nos permiten diferentes lecturas, lecturas de tipo meramente semántico y otras lecturas de tipo simbólico. Es tal vez complicado en un momento, pero aquí van a ver más la estructura de esta escritura y aquí les presento el caso más simple de cómo se escribiría Tecalco. Y pueden ver que aquí esta figura tiene el valor fonético Tl, se toma solamente el sonido T y al combinarlas con Cali y con Comitl se conforma la palabra Tecalco. Por otro lado, existen tipos de escritura más enfocados a la parte logográfica que a la fonética y es que en la antigüedad se presume existieron dos escuelas de escritura, la de Tenochtitlán y la de Texcoco. Y resulta que mi hermano es abogado y entonces, ¿cómo podría escribir abogado? Existieron abogados entonces, etcétera. O sea, obviamente no fueron nombrados así, intentarlo de la manera como les explicaba Pancico, es como algo grotesco, porque obviamente hubo cuestiones jurídicas y entonces, dialogando con aguablantes, concluimos que debía nombrarse como Teixpahue. Teixpahue quiere decir el que habla por otra persona. Entonces, para conjuntar la idea de un despacho jurídico, habrá que agregarle un locativo y que sería Calco, lugar en él o la casa de el abogado, que en conjunto nos remite a la idea de un despacho jurídico. Y no sé si se aprecie bien ahí, de este que es el dibujo, allá llevarlo a la piedra. Entonces, ahora mi hermano cuenta con esta piedra fuera de su despacho y me alegra mucho decir que mucha gente llega y lo fotografía, porque les decía antes, la lengua realmente sí es una resistencia cultural. Nadie nos puede quitar eso. Las lenguas indígenas son fuentes de conocimiento que francamente no tenemos acceso, al que no tenemos acceso, porque otro ejemplo, en la lengua náhuatl no existe el verbo ser y estar. Y con esto, creo que les quedaría claro que la relación con el mundo no es esa relación privilegiada que nos hemos otorgado a través de la ciencia, de la religión que impera en nuestros países, del comercio. Es decir, el punto que tenía la humanidad era un punto más, una gama más extensa, donde el acercamiento era a través de esa conciencia. Y se derivan, claro, muchos conceptos allí, el cloquenahuasque, el ometeor, el palnemohuani, los quetzalcóatl, los tezcatlipocas. Una última historia, la historia de Coatlicue, que creo sintetiza esta manera de entender y de ilustrar. Y se dice, algunos sabrán esa historia, pero la historia me gusta porque, por lo que acabo de decir, Coatlicue se encuentra en la tarde barriendo su traspatio, cuando ve una pluma azul, y la recoge y se la mete en el seno, y en ese momento queda preñada. Y al momento de preñarse, Coyolchauqui, su única hija, se afrenta y llama a los Wissnawey Zetzontle, los 400, 400 estrellas, a salvar el honor. Entonces le dice que tienen que matar a la madre, porque los ha afrentado, está preñada con quién sabe de quién. Y su hijo, le habla y le dice que no tenga miedo, que él la va a defender. Y llega a Coyolchauqui con los 400 guerreros, y a la primera que… y nace en eso Huitzilopochtli, y destaza prácticamente a Coyolchauqui, y la tumba del cerro de Coatepec. Y cuando los hermanos ven el crimen, se espantan y se van. Y entonces la historia se refiere a la tierra. La tierra, en el atardecer, se llena de melancolía y dice, ¿dónde están mis hijos, las estrellas que nunca me vienen a visitar? Y en ese momento, el nuevo sol que va a nacer al siguiente día, la preña, en ese azul de la tarde, y la luna, evidentemente, se afrenta y viene a salvar su honor. Y por eso es que la luna es cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena, luna muerta, es Coyolchauqui hecha a pedazos. Entonces es un relato cosmogónico, de un acontecer de diario. Si tan solo pudiéramos ver al mundo con esta conciencia, de una entidad a la que no solamente… digo, a la que podemos, con la que podemos comunicarnos, con la que podemos tener una relación de amistad. Esos son los paradigmas que nos faltan. Por eso dice así una poesía náhuatl. Dicen, oh señor de la vida, tú como a las flores nos quieres, solamente aquí nos venimos a marchitar. No hay nada que dure en la vida. Pero acaso aquí en el mundo se vive, tal vez, tal vez, solamente la amistad persiste.